Hola, muy buenas a todos, soy JuanCort94, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy es 19, cumplo 19 añazos, es un día único, como cuando Falete se tiró de Splash, todos sabemos que eso no volverá a ocurrir. En verdad me pongo a pensar y los 18 se me han pasado volando. Además, cuando cumplimos años, normalmente nos solemos proponer cosas. Yo a los 18 me propuse sacarme el carnet de conducir, llegar al millón de subs, apuntarme a un gimnasio, mojar el churras menos tres veces y comprarme unos bonitos zapatos. No hice ninguna. Pero lo que importa a la hora de cumplir años es estar satisfecho de lo que has hecho, y yo lo estoy. He aprendido muchas cosas nuevas y he hecho cosas que no había hecho antes, como viajar, en el ámbito de Call of Duty, aprender mucho competitivo. Como por ejemplo, aprender a no quejarme al morir y dar las posiciones del enemigo. Vale, sí, sí, voy a por ahí. ¡Joder, me cago en la puta! ¡Está ahí en la esquina esa que es de color burdeo tirando a rojo púrpura! ¡Aprender a perder! ¡Va, venga, somos un gran equipo! ¡Tenemos que meternos en ese punto! ¡Va! ¡No! ¡Va, iros a la mierda! ¡Joder, jugad con vosotros como jugar con Limbo y Outconsumer en Super Saiyan! ¡Cago! Y bueno, otras cosas. Aparte de que en el ámbito de YouTube, este año las cosas me han ido muy bien, no puedo quejarme. Algunos piensan que con el dinero del partner puedo llegar a comprar yates o putillas, y no es así. ¡Espera! Y aunque este año no haya tenido tampoco el placer de conocer a grandes youtubers, he podido conocer a grandes personas como es mi gran amigo Iván, con el que este último año he hablado más veces que cambiarme de calzoncillo. Y finalmente os dejo las estadísticas de este, mi último año, los 18 años, acompañado por las felicitaciones que me habéis enviado. Un saludo y gracias a todos. ¡Adiós! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Juan! ¡Cumpleaños feliz! ¡Díselo, díselo, porfa! ¡Felicidades a Mister... Mister Juan Code! ¡Mister Juan Code! ¡Juan Code! ¡Sí, dile felicidades, Juan Code! ¡Felicidades, Mister Juan Code! ¡Ahí, ahí, venga, gracias! Esta ha sido una broma telefónica Adiós, suscribíos a mi canal, cabrones Oh Juan, un día te entregaste a esta menda Pero le dijiste que no Mi nena, ta-da-da-da-da Perdona Juan, espero que te haya gustado el principio de esta canción Pero es que me ha hecho mucha gracia En serio, muchas felicidades Juan, ya es 19 años Te vas a venir al rincón de los abuelos Vente, vente conmigo Nada Juan, en serio, muchas felicidades Que pases un buen día Que te os regalan muchas cosas Y que te paguen muchas potillas Probando, probando, probando ¿Me se oye? ¿Me se oye? Sí, se me oye, sí Bueno, estoy aquí para felicitar al señorito Juan Cot 94, Mr. Juan Cot Por favor, vamos a hablar bien Mr. Juan Cot 94 Felicidades, tío, por tu decimonoveno cumpleaños Que sigas así A mí me queda también un poquito ahí Estamos en la generación del 94 Para mí es la mejor No he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada Bueno, tío, felicidades por tu cumpleaños Y a disfrutarlo, chaval A ver Bueno, soy Nuno Cordobés Y esto lo hago para felicitar a mi amigo Juan Y nada, espero que cumpla mucho más Y un saludo Bueno, Juan, aquí estoy Y decirte simplemente eso Que muchísimas felicidades Por tus 19 años La verdad que... Que muchísimas felicidades Y bueno, a ver si nos puedes traer muchos vídeos Que es lo que de verdad esperamos Felicidades Feliz cumple, Juan Espero que lo pases bien Nos vemos Bueno, Juan Quería felicitarte por tus 19 años Que cumples, ¿no? Ya pasa más de la edad de mayor de edad, ¿no? Y bueno, nada Decirte que... Que... Felicidades Que sigas adelante Porque además de ser Un youtuber muy bueno Yo te he conocido un poco así En forma un poco más De amistad, ¿no? Y para mí eres un tío increíble Una persona excepcional Y nada más Que sigas así Que eres un tío grande Y que te mereces todo lo que te está pasando Hola, soy hermana de JuanCon94 Y yo soy Carlos, su cuñado Queríamos felicitarte por tu... Décimo noveno cumpleaños Espero que lo pases muy bien, Juan y yo Y te veremos en la fiesta infantil Un saludo Es broma Felicidades, máquina